Qué bonito, qué bonito, qué bonito está mi mundo, qué bonita mi ciudad, qué hermosa la alegría, cuando te alcanaba. Qué bonito, qué bonito, qué bonito está mi mundo, qué bonita mi ciudad, qué hermosa la alegría, cuando te alcanaba. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonita mi ciudad, qué hermosa la alegría, cuando te alcanaba. que va con un poco a soñar. Hasta que lo que la hija, boquita de carnaval, la libertad por un día y un sueño para soñar. Pídeme lo que tú quieras, que te lo pongo a tu pie. Pídeme la vía, niña, pídeme la vía, niña, que te la doy también. Que llegan tíos de santo, amárrate los zapatos, que ya estamos en carnavales, amárrate los zapatos si es que me encuentras niña en la calle. ¡Vamos! Carnavales, carnavales de traigo, niña, capa y tuve muy frac. Carnavales, carnavales para quien nos quiera, el tiempo de disfrutar. Carnavales, carnavales de nuestra tierra, que no se puede aguantar. Carnavales que se siente, que se ama y se divierte. Carnavales, 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 carnavales. ¡Viva! ¡Qué alegría, qué contento, saludando a otro año más que suerte tengo, con mi grupo, reconcuerdo, avanzando en el camino, la noche vengo, justo olvida, no es mentira, de tal forma como me gano la vida. No soy rico, ni soy pobre, pero tengo un corazón sin pelo y noble. Soy un perro en el cielo, soy un cambio de la vida Que si te pongo soy bueno, que si te pongo soy bueno Y no me he puesto en mi vida Tal vez soy algo bohemio Quizás sea una criatura Y en el fondo yo son penso Que esto iré su cara dura Exclusión, salgo yo, exclusión Buscando res, dominerá, ley tontería Que razón tenía mi viejo Que razón era un santo marón Que ruinosa en mi vida Y ruinanidad Perdí la cabeza unos carnavales Y te vuelvo a encontrar Que pa' mí Esto es lo que más vale Que pa' mí Esto es lo que más vale Estamos con una cosa importante ¡Vamos! 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 Voy a poner monópolis a veces ¡Vamos! 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 Venga, pija, ve la tela del rollo Que me tengo que ir a multar por ahí Y ese capullo que toca no es malo A ver si aprende a tocar Ya llegan los civiles, nos vamos a presentar Se mochir y botero y nos encanta multar O si nos das la cuenta, esto no es un tiempo Este es mi uniforme, no te vayas a pasar Ya llegan los civiles, nos encanta multar Este es mi uniforme, no te equivoques más Solamente una cosa, no te vayas a pasar ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Tantas veces que te he escrito y las botas te he cantao, que hoy vengo a que me perdones para quedarme a tu lado. Tú que sin sangre de reyes, eres princesa en mi reino, vengo pa' que me corones por las trenzas de tu pelo. Vengo pa' que me corones por las trenzas de tu pelo, y a luchar juntitos por la libertad que le hace nuestra estrella al oriente. Pero de la tiranía, de un gobernante indecente, vengo pa' que me perdones y a que me arrepara siempre. Tú que en la orilla del nado, bendito sea el verano, que dicha mi locura, donde no hay más confianza, que el saque no engaña, de noche a la luna. Y se saca el saqueta de corazón, recordando en parteta esos personajes, que Dios lo tenga en su gloria, que la merece. Y es para él, este hombre más. No sé si lo recuerda, tal como tú. Pa' mí que era una títano, pobre loco. José María Lera, pa' mí un señor, que de traidora tenía poco. Manuel Bosuelo, tú que en el cielo estás, dale recuerdo a todo el personal. Si al Caracajo lo tiene por ahí, dile a San Pedro que no le sé sin fin. Mira si está por ahí la vieja sardina, que murió con su balcón regonando sardinas. Mira si está por ahí nuestro rilla, el pepe con el seque de la murguita. Mira si está por ahí nuestro rilla, el pepe con el seque de la murguita. Que seguimos aquí con la afición. Y cada año en nuestro canavá, conoce ya la calle, yo recuerdo con amor. Oh, 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 oh. Vivo en una tierra de sabiduría, vivo yo en la tierra de la alegría. Mi tierra sabía porque ya lo ha visto todo, los colores va a saber un cambio en la tierra de bono. La alegría de mi tierra es la tierra, la alegría del sevillano en mi marcado. La alegría de mi tierra es que me han pegado, la alegría de mi gato es que me he pegado. La alegría de mi tierra es que no progresa, todo con los años que está ido fuera, y que por carnavales siempre debe estar. Si a mi tierra no progresa, vendremos en tu alta, yo al menos callaré, mi tierra es mi picaña. La alegría de mi tierra es que me he pegado, y que por carnavales siempre se almayan. Y que viva la alegría y que lo reiteran, los colores son los de las lines fuertаны. Es que yo conmigo,